Noche vieja, año nuevo 2019, puedes leer, auxilio, me desmayo. Estas son las canciones más pegajosas del año con este Doodle, el buscador comparte con sus seguidores de todo el mundo la alegría de finalizar este año e iniciar un nuevo cargado de esperanza, alegría y nuevos propósitos en compañía de la familia y seres queridos. En el Doodle animado se muestra a dos elefantes de color morado que se preparan para recibir el año nuevo, pues están a solo 5 minutos. De que el reloj marque la medianoche del 1 de enero del 2019, ahora ve, estos son los países que ya recibieron el año nuevo. Los paquidermos con una cara alegre inflan globos mientras comen palomitas y terminan de decorar la sala, donde festejarán esta fecha importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!